bienvenidos a este programa de meditación anual estamos en el mes de abril día 2 continuamos con nuestro trabajo del ego siéntate cómodamente recuerda adquirir una postura digna pero cómoda con tu espalda recta tus manos sobre tus rodillas y saludar simplemente saluda mentalmente a tu yo superior y el de tus semejantes o puedes elegir en otras ocasiones decir satnam om shanti namaste o ashmitiki olmasaitiki palabras en sánscrito cierra tus ojos observa la punta de tu nariz como mejor te acomode y comienza tu trabajo de respiración toma una primera respiración suave y profunda lleva el aire hasta tu estómago en tres o cuatro tiempos elige si durante tus respiraciones deseas visualizar luces de colores cuando inspiras y si prefieres decir frases que programen tu subconsciente como inspiro amor expiro lo que me molesta o si prefieres concentrarte en el prana energía absoluta del universo y haz un seguimiento de tu respiración lleva tu atención a tu respiración siente el bienestar que una respiración tomada correctamente trae a tu cuerpo y a tu mente toma una segunda respiración más suave y profunda porque tu cuerpo y tu mente están ya entrando en estado de paz siente los beneficios de una correcta respiración haz una pausa y lleva tu atención a tu cuerpo ¿cómo sientes tu cuerpo hoy? recuerda que las molestias en la meditación cuando no nos podemos concentrar generalmente son tus emociones y tu ego pues poco a poco él irá muriendo conforme tú vayas despertando conectándote con tu divinidad aprendiendo a controlar tu mente acercándote con tu mente tercera respiración con la conciencia total de todo el bienestar que estás llevando a tu cuerpo y a tu mente sabes ya que todo el estrés lo origina tu mente y tú tienes el poder de controlarla veamos hoy la etimología la etimología de la palabra ego la voz de origen latino ego significa yo observa 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 tu yo desde la profundidad de tu ser observa cuál es ese yo cuál es ese yo observa observa dentro de ti en tu profundidad conecta con tu mundo interior y observa cuál es tu yo en qué parte de tu cuerpo o de tu mente o de tu parte energética está ese yo observa y observa las sensaciones de tu cuerpo de tu cuerpo y de tu mente al sentir la presencia de tu yo de ese ego que siempre te acompaña como es como lo percibes si te sientes distraído distraída como siempre recuerda que para volver a tu centro de atención solo debes tomar otra respiración suave y profunda y ten presente también que lo más recomendable es practicar la meditación en ayuno o después de dos horas de haber consumido tu último alimento la digestión es un proceso que toma mucha energía y eso te impide concentrarte si si es la primera vez que meditas busca en este canal el programa 21 días de concentración para que puedas saber todos los aspectos que intervienen en tu concentración y por ende en tu meditación gracias de incorporarte abre tus ojos mueve tu cuerpo y conserva esta armonía por el resto de tu día hermoso día hermoso día para ti namaste no 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 no